Las preocupaciones por Grecia y su posible salida del euro han vuelto al primer plano este lunes. El rechazo del nuevo gobierno al plan de rescate que finaliza el próximo 28 de febrero han hecho caer a las bolsas europeas. En concreto, el IBEX 35 ha cedido casi un 2%, con 30 de sus 35 valores en territorio negativo. El sector más afectado ha sido la banca. Bank Inter, Banco Sabadell y Bankia han sido los tres peores valores del selectivo. Por su parte, la bolsa griega ha perdido casi un 5%, también con la banca como el sector más afectado. Algunos valores han llegado a caer incluso un 14%. Conor Campbell, analista financiero de Spredex, cree que los mercados siguen nerviosos por la incertidumbre que se cierne sobre Grecia. Por su parte, John Plassar, vicepresidente de Mirapol Securities, cree que la palabra para describir esta situación sería miedo.